¡Juntas enfrentamos el camino y un final verduroso a detener! ¡Juntas levantemos nuestras manos a la estrella de Belén! ¡Con María, rinco angular, con Paulina lo vemos de la hogar! ¡Juntas unidos nuestras manos a la estrella de Belén! ¡Juntas unidos nuestras manos a la estrella de Belén! ¡Juntas unidos nuestras manos a la estrella de Belén! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!